Música 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 Suenan los tambores 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 ¡Fuelan los tambores! ¡Ay, papá! ¡Gloria, vení papá! 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 ¡Fuelan los tambores! ¡Fuelan los tambores! ¡Gloria, vení papá! 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 ¡Vuelve a los tambores! ¡Vuelve a los tambores! ¡Ay, papá! ¡Tú eres benito, papá! ¡Ay, papá! ¡Tú eres benito, papá! ¡Ay, papá! ¡Tú eres benito, papá! ¡Ay, papá! ¡Tú eres benito! ¡Tú eres benito, papá! ¡Tú eres benito, papá! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!